Gilberto Luis Martínez, Secretario General de la CNP, del Estado de Oaxaca. Vamos a realizar una movilización en contra del Presidente Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. ¿Y estos por qué motivos? Son varios motivos. Traemos, este... Nos están extorsionando por parte del tránsito municipal y prácticamente hemos tocado la puerta con el Presidente Municipal, ha hecho caso omiso, el uso de sueldo de los mototaxis que anteriormente se pagaban 500 pesos, hoy nos están cobrando 18 mil pesos. Los espacios que nosotros ya tenemos debidamente establecidos, ahora los están negociando con otras organizaciones. Traemos, se nos han sumado algunas agencias que traen también por ahí algunas obras inconclusas. Son varios temas, de hecho ahora la CNP ya no se está moviendo a nivel transporte nada más, sino también se está fortaleciendo con organizaciones de las diferentes colonias. Y hoy en día, ves la convocatoria, te das cuenta de cómo se está moviendo la CNP. Los que pensaban y creían que la CNP ya no existía, hoy se van a dar cuenta que no es cierto. Nada más es una convocatoria de los que nos movemos en la ciudad, porque te das cuenta a nivel de lo que es la... A nivel del Estado, pues está lloviendo mucho y es muy difícil bajar a la gente de las diferentes regiones, por eso es que la movilización va a ser nada más representativa con la gente que se mueve prácticamente en lo que es la ciudad de Oaxaca de Juárez. Acá las que hacen una marcha, van a ir a la...